Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Te extraño demasiado Que no puedo vivir sin tu cariño Necesito de ti y de tus besos Deme por favor, te necesito El tiempo que ha pasado Te he querido olvidar, pero no puedo Duermo pensando en ti y hasta te sueño Oculto llevo mi dolor por mucho tiempo Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Y si no quieres volver Te seguiré esperando Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Y si no quieres volver Te seguiré esperando Ay amor ¿Por qué me pagas tanto? Eso no se vale No se vale Música 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 Te extraño demasiado Que no puedo vivir sin tu cariño Necesito de ti y de tus besos Y créeme por favor Y créeme por favor, te necesito Música El tiempo que ha pasado Te he querido olvidar, pero no puedo Duermo pensando en ti y hasta te sueño Música Oculto llevo mi dolor por mucho tiempo Música Música Hay una oportunidad Y no te arrepentirás Música Música Y si no quieres volver Música Y no te arrepentirás Música Música Dame una oportunidad Música Y no te arrepentirás Música Música Y si no quieres volver Música Te seguiré esperando Música 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 Música